Nosotros creemos que tiene que haber en todo esto absoluta claridad y firmeza, ¿no? Además, no es una actitud de revanchista ni nada por el estilo, sino fundamentalmente de dejar las cosas bien en claro. Los paros que vayan en contra de decisiones políticas y que no tengan nada que ver con planteos que hacen a la relación laboral van a ser declarados ilegales, como lo fue el del SUP el día viernes, y bueno, las consecuencias para quienes adhirnan a esos paros están establecidas en la ley.